En el punto donde se une Brasil, Colombia y Perú se encuentra la isla de Santa Rosa, una pequeña porción de tierra perteneciente a Perú. Alejada completamente de las grandes urbes peruanas, los habitantes de este punto del Perú viven una realidad bastante compleja, pues al ser una comunidad tan pequeña y apartada del interior del país, las condiciones de vida se hacen mucho más duras. Hoy recorreremos las calles de uno de los puntos más apartados y olvidados del Perú, la isla de Santa Rosa en la triple frontera del Amazonas. Llegar a Santa Rosa desde el interior de Perú es una completa travesía. Al ser una comunidad tan apartada y una isla tan pequeña ubicada en la frontera con Colombia y Brasil, solo es posible el acceso por vía fluvial. La única manera de llegar a esta remota isla es viajar hasta la ciudad de Iquitos en el departamento de Loreto y allí tomar un ferry o un transporte denominado Los Rápidos, los cuales se transportan hasta la isla de Santa Rosa en un trayecto que dura entre 11 y 15 horas navegando sobre el río Amazonas. Afortunadamente yo me encuentro en la ciudad de Leticia en Colombia y puedo acceder fácilmente a Santa Rosa tomando una canoa que solo dura 6 minutos en atravesar la frontera. Desde el malecón de Leticia puedes tomar ese transporte que solo cuesta 5 mil pesos. Buenas, ¿qué vale a Santa Rosa? Un barrito, está saliendo la ganchita. ¿La llamo? Por favor. ¿Allá se fue a pagar con pesos? ¿Sí, colombiano? Claro, con pesos reales, solo lo que sea. Listo. ¿Cuál? ¿Esta? No, la que ya se quiere llevar. Ah, bueno, gracias. ¡Métale ahí! ¡Santa Rosa! Apenas llegamos, atravesamos el puerto y nos encontramos con estos medios de transporte que podemos utilizar para desplazarnos por la isla. Bueno, como pueden observar el letrero allá atrás, nos dan la bienvenida al país de Perú. Debo confesar que es algo emocionante saber que no pasa de un país a otro en tan poco tiempo y en tan solo un paso, pero al entrar aquí a Santa Rosa en Perú, digamos que las condiciones de vida de las personas, según o al juzgar por lo que veo, son algo precarias y pues ya lo vamos a ver. Vamos a dar una vueltica por aquí a ver qué nos encontramos. Al pisar la isla, lo primero que te llamará la atención es la condición de vida de los habitantes de Santa Rosa. Cruzarás por una calle larga donde encontrarás humildes casas construidas en madera. Miren, la mayoría de casas están construidas sobre andamios que miden más o menos unos dos o tres metros de altura. Me imagino que es para protegerse de la creciente del río Amazonas en temporadas de lluvia. La creciente del río Amazonas ocurre entre los meses de noviembre y mayo, alcanzando la máxima creciente en los meses de marzo, abril y mayo. Es tan alta la creciente que incluso de islas más pequeñas desaparecen por completo durante estas temporadas. Ya por esta parte de la isla, las casas están construidas en tierra firme. Me imagino que es porque está un poquito más alta que al ingreso de la isla, entonces digamos que como están construidas en una pequeña colinita, de pronto las aguas del río no los alcanzan a tocar. La localidad de Santa Rosa cuenta con una población de 3.000 habitantes, cuya cultura refleja las influencias de los tres países, Colombia, Brasil y Perú, así como de pueblos originales como el Ticuna. Los habitantes de esta región usan en su habla palabras provenientes del español y del portugués, lo cual se le conoce regionalmente como el portuñol. Creo que esta es la única escuela que se encuentra dentro de la isla. Ahora llegamos al parque central de Santa Rosa. Es un parque pequeño, tranquilo. La verdad es que no hay mucho por ver. Hay unas banquitas allí para sentarse, pero con este sol y este calor tan impresionante yo creo que nadie se sienta allí. Alrededor hay algunos restaurantes y como una discoteca y un bar que obviamente en ese momentico está cerrado. Santa Rosa no cuenta con un atractivo turístico como tal, por lo cual no se hace muy interesante para recorrer. La razón por la cual muchos turistas lo visitan principalmente es por el hecho de saber o decir que han pisado un nuevo país. También la gastronomía juega un rol importante en el turismo, ya que en algunos restaurantes de la isla se pueden probar platos típicos del Perú. Caminando por aquí por las callesitas de la isla vas a poder encontrarte muchos restaurantes donde te ofrecen comidas típicas peruanas y de aquí del Amazonas. Entonces estando aquí en la isla pues vale la pena aprovechar y probarlas. Ingresé a este restaurante que se llama Oristas del Amazonas pues porque se ve bastante agradable, tiene una vista súper bonita acá al río, ya se la voy a mostrar. Los precios son bastante altos, esperemos que valga la pena por la comida. Estando en el Perú obviamente vas a tener que probar la famosa hincacola. Bueno me pedí una cecina con tacacho, vamos a ver que tal está, la verdad es que el plato se ve muy pequeñito, ojalá no vaya a quedar con amo. El tacacho con cecina es un plato típico de la gastronomía del Perú, popular en la selva peruana. Es uno de los platos más populares consumidos durante la fiesta de San Juan. Siento que el plato estaba bastante costoso por ese valor, tal vez hubiese podido comprar algo mucho más grande en Leticia o más delicioso, no sé. No, no es que me haya matado mucho, me pareció que la cecina estaba bastante salada. Y sí, yo sé que ustedes se preguntarán, Brian, ¿por qué no pedí un pescado estándar en el Amazonas? Tengo que decirles que tengo un problema con el pescado, casi no me gusta. Entonces no quería gastar tanto dinero en una comida que de pronto sé que no me va a gustar. En los restaurantes y tiendas puedes pagar con cualquier moneda, peso colombiano, sol o real brasileño. En el restaurante donde almorcé, pagué con pesos colombianos. Atrás de mí creo que está el puesto de control fronterizo y una casa de cambio donde puedes cambiar a pesos colombianos, soles, reales, dólares y no recuerdo cuál otra moneda. A pesar de que Santa Rosa es territorio peruano, la moneda que más predomina en la isla es el real brasileño y no el sol peruano. Esto debido a que los productos del Perú que llegan a través de lanchas son comprados por mayoristas brasileños en Tabatinga, por lo cual los mismos peruanos deben comprar sus propios productos en otro país y con otra moneda. Por eso, a pesar de ser Perú, aquí el sol peruano no tiene mucho valor y puede que en algunos establecimientos lo reciban, pero los cambios se lo darán en reales o en pesos colombianos. En la isla de Santa Rosa, al ser una zona tan aislada del Perú, se puede evidenciar el abandono del gobierno peruano para esta comunidad, ya que la gente aquí vive prácticamente en situación de precariedad. Solamente cuentan con un centro de salud que atiende enfermedades de muy baja complejidad. Las patologías de alta complejidad deben trasladarse a la ciudad de Tabatinga, en Brasil, que está aquí a seis minutos cruzando el río. Además de eso, los partos complicados también tienen que atenderse allá en esa zona de Brasil. Solamente cuenta con una institución educativa, que creo que se las mostré aquí caminando por las calles. Y pues para los jóvenes acceder a una universidad es bastante complicado, ya que tienen que desplazarse hasta una ciudad que se llama Iquitos, aquí en Perú, que queda muy lejos, queda como a 15 o 18 horas en ferry. Y pues obviamente desplazarse desde aquí hasta allá conlleva un gasto bastante alto. A pesar de las duras condiciones y la dificultad para progresar de los habitantes de Santa Rosa, las personas buscan la forma de sobrevivir a través de diferentes actividades económicas. La principal actividad económica de los habitantes de Santa Rosa es el transporte fluvial, el transporte terrestre y la venta de alimentos. Después de pasar un par de horas en Santa Rosa, decidí regresar a Leticia. Si quieres visitar la isla de Santa Rosa, hazlo para tomar el almuerzo y aprovecha para probar algunos platos auténticos de la región, pero no esperes encontrar gran entretenimiento o atractivos turísticos. Y bueno, tampoco está mal vivir la experiencia de atravesar esta frontera tan curiosa. Bueno, y ya nos vamos despidiendo de Perú. Es muy interesante pasar una frontera o pasar de un país a otro en tan solo 6 minutos, pero también es interesante conocer la problemática que viven todas estas comunidades que están tan aisladas, digamos, de la civilización de un país. Allí mismo, en el puerto donde te deja la lancha, al llegar a Santa Rosa, puedes abordar otra lancha que te lleve a Leticia o que te lleve a Tabatinga, que es en Brasil. Están más o menos a la misma distancia. 5 o 6 minuticos cuesta atravesar nada más la frontera. Yo voy a regresarme a Leticia. Me han dicho que desde el puerto de Tabatinga es un poquito peligroso caminar por allí. Entonces prefiero entrar por la vía terrestre. Tal vez lo haga más tarde o tal vez lo haga mañana o tal vez lo haga con un tour, un city tour organizado con mi hotel. Vamos a ver, ya les estaré contando. Pero por el momentico vamos a dejar este video hasta aquí. Ya vamos a tomar el bote de regreso a Leticia. Espero que este video te haya gustado, te haya sido de utilidad. Si fue así, por favor, dejaré un pulgar arriba. Si no estás suscrito al canal, espero que te suscribas y hagas parte de esta comunidad. Muchas gracias por ver el video. Gracias por estar pendiente del canal. Nos vemos en un próximo video para seguir recorriendo la triple frontera en el Amazonas. Adiós Perú. Te aseguro que pronto regresaré, pero muy a tu interior.